Sucumbíos Un reconocimiento tuvo el prefecto de la provincia de Orlando Grefa por parte del barrio Puerto Aguarico. Más detalles veremos a continuación. En las instalaciones del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Sucumbíos, un reconocimiento inesperado tuvo el prefecto de Orlando Grefa por parte de dirigentes y moradores de Puerto Aguarico por su firme apoyo tanto en el deporte como en el sector educativo. El grupo está trabajando en bien de las comunidades, incluso de lo que se ha podido apreciar, lo que ellos hacen las mingas y eso nos está uniendo, de ver que una autoridad está al frente personalmente ahí, eso es un motivo que nos da realcia a toda comunidad, de ver que las autoridades están presentes ahí. El prefecto Grefa incluso recibió la camiseta del club Aguarico Junior, uno de los equipos deportivos de más tradición de Nueva Loja. Ha sido la primera autoridad provincial que nos ha apoyado para continuar en el deporte y queremos y esperamos que nuestros jugadores no nos defrauden, ya que nosotros como hinchas, ya como moradores y como parte del personal docente, nos sentimos también un compromiso hacia la autoridad porque tenemos que hacer que dar bien un alto a la provincia y esperamos llegar muy en la vida. Dirigentes y profesores de la frontera norte tuvieron un muy importante taller. Más detalles los tenemos con nuestro compañero José Varado. Adelante José. Gracias Eduardo. El patronato provincial de Sucumbíos en coordinación con el programa mundial de alimentos está capacitando a los dirigentes y padres de familia de la zona de la frontera norte, donde en próximos días se beneficiarán del programa de alimentación para las escuelas y también para las comunidades. A continuación veamos el siguiente informe. Dirigentes y maestros que se ubican en poblaciones conglindantes con Colombia recibieron un taller por parte de funcionarios del programa mundial de alimentos relacionado con la planificación e implementos sobre las raciones alimenticias para contribuir a la creación de comedores comunitarios. Hemos venido teniendo diálogos con el programa mundial de alimentos con los representantes aquí en Sucumbíos. Hemos hecho una socialización, hemos tratado de ir a las diferentes instituciones de las escuelas, a los directores. Hoy día hemos invitado a que vengan los directores de las diferentes escuelas, especialmente en donde haya mayor incidencia de niños colombianos, ya que el proyecto se nos ha pedido en que debe ser por lo menos el 15% que haya de niños que sean colombianos. Y de esta manera pues para nosotros es un logro fabuloso porque van a ser beneficiados también los niños ecuatorianos. Así, se adoptarán acciones concretas para solidarizarse con los sectores marginados de la provincia de Sucumbíos que se ubican en el cordón fronterizo norte. Estamos a punto de firmar un convenio y queremos trabajar en varios componentes, pero también con las escuelas y en particular con las escuelas de la frontera. Mientras tanto, el CISAS entregó ganado bovino en la comunidad de Campo Bello del Cantón Lago Agrio. En la comunidad de Campo Bello perteneciente al Cantón Lago Agrio, el CISAS en convenio con Petro Ecuador entregó 30 bovinos a familias que se dedican a la ganadería. Los beneficiarios agradecieron la labor de la prefectura para mejorar sus condiciones de vida. Yo le agradezco de ahora y en el futuro todo, le agradezco yo porque yo soy pobre, yo no tengo ni una cabeza de ganado. Mientras tanto, que el Ministerio de Obras Públicas transfirió alrededor de un millón de dólares para continuar con la construcción del puente sobre el río Aguari. El Ministerio de Obras Públicas transfirió 956 mil 482 dólares con 82 centavos a las cuentas del Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Sucumbíos, producto de las gestiones del Prefecto Hernando Grefa y a la disposición del Presidente de la República, Rafael Correa. La transferencia se realizó en el marco de los convenios vigentes entre el Ministerio de Obras Públicas con la Prefectura de Sucumbíos para la terminación del puente sobre el río Aguari. Hasta aquí presente el reporte informativo. Les esperamos hasta otra oportunidad. Una gestión firme que construye desarrollo para todos y todas. Orlando Grefa, Prefecto Provincial. Administración 2009-2014. 3 De Más Públicas Eduardo Grefa, Prefecto Provincial. Leticia 1-2-2-1-1-2-2-3-2-2-3-3-4-4-4-4-5-4. MACFút seventuno.